Hola, me llamo Ana María, hello, mi name is Ana María. Tengo hace años y estudié en sexto de primaria, en un pueblo pequeño de Arbujarra, de Granada, España. El libro que acabo de leer se titula Un puente es el de la vidria, y os lo voy a contar. El autor es Caterin Paterson, la editorial de Tino, y el año de publicación de 1977, la edad recomendada a partir de 8 años. En la fundación de Tino, el autor es el triunfo de octubre de 1932, y el lugar chino. Otra obra que ha hecho, por ejemplo, es El gran de los perros, y el libro se dedica a David D. Paterson y a Nisa Gil. La protagonista es el triunfo de una niña cogiendo la vuelta para ir al otro lado. El narrador es el autor, de esto sucede en la actualidad y se desarrolla en TeraVitia. El protagonista es el triunfo. Su físico es bajo, pelo negro y ojos marrones. Su carácter valiente y muy simpático. Las personas de su contraria son Leslie y Beriber. La situación que se enfrenta al comienzo, que a Yars y Leslie descubren TeraVitia y se hacen muy buena amigo. Que también está todo valiente y muy sorprendido. La historia acaba, que a Yars y a Nisa Gil se hacen la reina de TeraVitia. Lo que más me gusta de la historia es el cumpleaños de a Yars. La cámara cuando Leslie se encuentra tirándose por el puente. El personaje que me gustó más es Dios. Porque actúa muy valiente y simpático con su amiga Leslie. La conclusión que se acaba, cuando estemos solos, tenemos que tener confianza y valor en nosotros mismos. Espero que lo hable bien. Adiós. Hasta el próximo video. Bye.